En el vídeo de hoy os voy a estar hablando de tres proyectos que me resultan muy interesantes. En los tres he invertido en fase pre-venta, pero creo que os pueden interesar bastante porque tienen algunas particularidades que de verdad os van a flipar. Hablaremos de protocolos de perpetuos, hablaremos sobre gaming, hablaremos sobre Liquid Staking dentro de una red que promete un montón, así que muy atento porque se ven en cositas. Me presento, soy Jordi, el canal de Jordi Incrituran, y si te parece, empezamos con el vídeo de hoy. Y empezamos con Peer Protocol. Peer Protocol es un protocolo de derivados, de perpetuos, para tradear, vaya, súper interesante. Y algunos de vosotros diréis, ostras, otro protocolo como Hyperliquid, como ApoloX, como Satori, como InterX, como todos estos que están haciendo con campañas de iDroms y mil historias. Os puedo decir, sí, sirve para lo mismo, pero tiene algunas particularidades que lo hacen muy especial. De hecho, ya sabéis que el mercado de los derivados cada vez está tomando más tracción, sobre todo en lo que es DeFi. De hecho, si nos vamos a las métricas de volumen, podemos ver que lo que se tradea actualmente ya es mucho mayor a lo que se tradeaba en el anterior board market y aún no hemos llegado a estas fases de locura. Y al final esto nos indica que los protocolos más fuertes en esta narrativa se pueden capitalizar y mucho. Fíjate que actualmente cada 24 horas estamos teniendo volúmenes superiores a los 10 billones. Y yo estoy seguro que llegaremos a picos de 100 billones cuando el mercado esté calentito de verdad. Actualmente por aquí en esta lista de los más usados, pues nos encontramos a DYDX, nos encontramos a Hyperliquid, tenemos aquí a Scene Futures que se encuentra en Polygon, también en Blast y seguramente pues por esta razón se encuentre tan arriba ya que yo personalmente no había escuchado hablar del protocolo. Tenemos varios otros muy interesantes, pero es que el de Peer Protocol tiene algo que lo hace bastante, bastante chulo y es que fíjate que el deploy se hará en Arbitron. Y diréis, ostras, pero es que en Arbitron justamente tenemos muchos competidores, tenemos a Hyperliquid con su propio L1 pero también con su despliegue en Arbitron, pero también pues muchos otros que lo están petando, que están haciendo las cosas bien. Entonces vayamos a hablar un poquito sobre qué lo hace especial y es que si te fijas, si vemos pues esta página podemos ver cómo ya van pasando aquí pues los resultados percentualmente hablando de distintos pares y como estáis pudiendo ver son pares un poquito exóticos, fíjate que aquí por ejemplo tenemos un DYDX contra BNB ¿Dónde se encuentra este par? No se encuentra en ningún lado. Aquí tenemos un WLD contra BTC, un AVAX BNB, un WLD barraniar, esto es único. Básicamente Peer Protocol lo que nos permite es emparejar monedas, no necesariamente contra USDT, no necesariamente contra Bitcoin o Ethereum, nos deja emparejar lo que queramos contra lo que queramos y esto es espectacular. ¿Por qué es tan interesante esto? Pues porque aquí se abren un abanico de posibilidades brutal. Nosotros podemos beneficiarnos de noticias positivas por un lado contra noticias negativas, una publicación de una gran noticia contra un unlock y así puedes ganar mayores diferenciales que si nosotros estuviéramos operando contra el dólar. Esto también es una cosa que usaba en su momento GCR. Y es que justamente el otro día te compartía una lista de hilos súper interesantes que hemos publicado últimamente hablando de GCR. No sé si conoces a este usuario, no sé si conoces a este gran trader, pero básicamente se hizo famoso por jugar este tipo de narrativas. Él básicamente cuando empezó el bear market operaba a la baja tokens con inflaciones muy altas, con desbloqueos enormes y operaba en la otra banda del par monedas que podían resistir mejor. ¿Por qué? Porque él no sabía si nos encontrábamos en el pico del bull market o ya estábamos bajando. Entonces jugar monedas más débiles contra monedas que no lo son tantos a veces mejor que jugarlas contra el dólar o jugarlas contra monstruos como Bitcoin o Ethereum. De momento Peer Protocol está cerrado, no tienen ni su propio token en marcha, pero justo hoy han publicado esto. El TGE está muy cerca, así que mucho ojo con esto porque realmente puede ser un proyecto que lo rompa. Y además tienen otro feature que a mí me encanta y que no lo he visto en ningún otro lugar. Fíjate, aquí tenemos la sección de los position NFTs. Y bueno, como podéis entender, las posiciones que nosotros lancemos dentro de Peer Protocol van a estar representadas con un NFT. Fíjate que por ejemplo aquí nos dan una operación de en largo para Ethereum y en corto para Lynx. Se emparecen ambos tokens y pues al final se representa esta posición con un NFT. Y lo mejor o lo que quieren hacer en el medio o largo plazo es que tú puedas usar este NFT, el aval de este NFT, el colateral del NFT básicamente para avalar préstamos. Es decir, tú tienes una operación, pues yo que sé, de swing trading, que la tengas abierta ahí, pues yo que sé, durante dos semanas o un mes y que puedas usar este NFT para tomar un préstamo después y apalancarte y hacer otras cositas con este dinero que has tomado prestado. Me parece alucinante, me parece muy guay. Así que lo de Peer Protocol lo dejamos por aquí. Si hay alguien que tiene pues intereses en saber un poquito más que me lo deje por la sección de los comentarios y podríamos hacer pues un deep dive en cuanto pues la plataforma ya está pública para todo el mundo. Así que nada, sigamos con el siguiente de los proyectos. Y el siguiente de los proyectos que vamos a estar cubriendo durante el día de hoy es como podéis ver aquí es un juego, es de la narrativa GameFi y sinceramente ya sabéis que esta narrativa a mí me gusta muchísimo básicamente porque los grandes fondos le están metiendo una de pasta descomunal. Solo hace falta ver en qué están invirtiendo pues estas grandes empresas y en gaming le están metiendo mucha caña, ¿vale? El otro día os publicaba pues este hilo que por supuesto lo vais a encontrar en la descripción por si queréis ver pues un poquito más acerca de cómo funciona el juego, qué podrás encontrar, pero es que realmente se ve muy bien. O sea, si tú te ves el tráiler estamos hablando de un proyecto serio, un proyecto triple A con unos gráficos bastante, bastante bien hechos, ¿vale? Estamos hablando de un proyecto que es cripto pero podría ser perfectamente un juego normal que te encuentres en la PlayStation Store, en la Xbox Store o en cualquier plataforma digital de juegos. Este juego está desarrollado con Engine 5 para los menos entendidos deciros que es básicamente un motor de procesamiento que están utilizando grandes empresas que hacen pues este mismo tipo de juegos así que estamos hablando de algo realmente serio. De todas formas es posible que te preguntes Jordi, ¿por qué has invertido en el token EXVG? Pues básicamente por las condiciones que veis en pantalla, o sea, son buenísimas. Sí que es verdad que tenemos un FDV a 22 millones aunque también te digo, juegos en el anterior bull market llegaron a billones de valoración entonces si esto realmente lo peta estamos hablando de una valoración o un market cap a pequeñito pero es que lo más interesante es esto, el market cap iniciales. Estamos hablando de tan solo 500.000 dólares y durante los dos primeros meses porque el token salió pues justamente esta semana no tendremos inflación. Así que si realmente entra pasta al juego, entra gente interesada el precio podría subir tranquilísimamente porque es que esto es ridículo, ¿vale? Aquí podéis ver la blockchain en la cual se ha lanzado la Bermet Chain, la BSC B20 y aquí podéis ver los precios en los cuales los distintos inversores estaban invirtiendo valga y redundancia. En la fase SEED pues compraban el token en 0,023 en la ronda estratégica en 0,03 en la call en 0,035, ¿vale? Y podéis ver que actualmente tenemos unos precios de por 3x4 estas cantidades entonces tienes que tener en cuenta pues los desbloqueos, los vestings el porcentaje desbloqueado en TG y estas movidas para saber cuánto y a qué precio te podrían estar rompeando estos usuarios que han invertido en estas fases de aquí. Si vamos a ver la parte de la economía dentro de Xverse podemos ver que se pueden ganar estos tokens XVG a través de torneos, a través de Watch and Earn seguramente sean pues algunos anuncios o algo así a través de la venta de NFTs seguramente pues armas, skins o lo que sea en fin, varias cositas, ¿vale? También tendréis los documentos en la descripción para la gente que quiera saber un poquito más. Y después también me gusta mucho la vinculación entre Web3 y Web2 y es que al final tú para jugar no vas a tener pues un metamask no vas a tener una wallet con la cual tengas que tener tú dinero dentro tengas que hacer mil movidas para sacarlo no, 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 no. Podrás sacar los EXVG si es que tú quieres pero para la gente Web2, para la gente que realmente pues le importa bastante poco lo que es el mundo cripto lo que podrás hacer con sus profits en vez de sacarlos pasarlos por PancakeSwap y estas movidas es directamente intercambiar pues estos EXVG por tarjetas de Amazon, por tarjetas de Grab y otras movidas que podrán utilizar en el mundo real si así lo decimos. Así que nada, a mí me resulta muy interesante, os lo dejo por aquí y ya que estamos hablando de nuevos lanzamientos pues pasarnos por Binance. ¿Por qué? Pues básicamente porque nos han lanzado un nuevo Launch Pool y en este caso es un Launch Pool de una moneda que tenemos súper farmeada básicamente porque se trata de una moneda LRT de Liquid Restaking, ¿vale? Fíjate que ya sabéis lo fácil que es participar en esto pero quédate hasta el final porque es que tengo un sorteito para ti que seguramente te vaya a interesar, ¿vale? Mira, para meterle dinero a estos Launch Pools ¿Cómo se hace? Pues te vienes aquí a la sección de más te vas aquí en la sección de Launch Pad y Launch Pool te encontrarás con este de aquí y es el que nos interesa. Yo como tengo BNB lo que haré básicamente será pues pinchar aquí encima, le doy a Stake y ahora con los BNBs que tengo en cartera lo que podré hacer básicamente será bloquearlos aquí y durante pues una cantidad de días X estaré generando pues estos REZ, ¿vale? Fíjate, le doy a Stake, le doy a Máximo, le doy a Stake aquí y ahora pues ya poquito a poquito iré acumulando pues estas unidades de red El tema está en que Binance está colaborando con el canal en el día de hoy y estaremos repartiendo tokens red entre la gente que participe en este Launch Pool Si no tienes cuenta en Binance pues te invito a que vayas a la descripción donde tengo pues un enlace de acceso y así pues me ayudas a seguir creciendo en esto y ya te digo, si te registras y pasas el CAIC te estaremos regalando 10 tokens de red a cada uno así que solo contáctame a través de Twitter, a través de Telegram, a través de Discord por donde tú quieras, incluso en los comentarios me mandas tu UID que básicamente es lo que te encuentras aquí cuando vas a tu panel de usuario y así te podremos asignar estos tokens y algunos de vosotros me diréis Ostras, pero es que yo ya tengo cuenta en Binance desde hace un mogollón tranquilo, para ti también hay premios Si entras en este Launch Pool de red y me contactas pasándome pues una captura corroborando que estás ahí y también me mandas tu UID lo mandaremos al equipo de Binance y también te estaremos dando 10 tokens REZ así que los más rápidos, los que antes me mandéis por esta información os ganaréis pues estos tokens de manera totalmente gratuita y nada, gracias a Binance por colaborar con nosotros gracias a vosotros por ayudarme a seguir creciendo y si te parece sigamos con el vídeo de hoy y el último proyecto del que os voy a hablar en el día de hoy es Monat no, ojalá fuera Monat ojalá Jordi pudiera haber invertido aquí pero no, no es el caso Monat pues es para ballenas más grandes fíjate que hace relativamente poco consiguieron financiarse con más de 225 millones no sé a qué valoración pero esto es una auténtica barbaridad pero una cosa que sí me gusta es su ecosistema lo que se está construyendo dentro básicamente porque se trata de una blockchain muy pero que muy chula esta blockchain está construida con el lenguaje de Rust pero es 100% compatible con EVM y que lo hace especialmente interesante pues básicamente que va a paralelizar las transacciones y podrá conseguir TPS super elevados ¿qué significa paralelizar? pues básicamente significa hacer varios procesos a la vez ahora mismo en Ethereum todo es secuencial cuando se termina pues este bloque empezamos con el siguiente esta transacción pues después la siguiente y al final pues cuando tenemos muchísimas transacciones muchísimo volumen, muchísima gente haciendo cosas la cosa se congestiona a una barbaridad entonces si podemos hacer varios procesos a la vez al final podemos acceder a límites de transacciones mucho más altos y los de Monat dicen que pueden tranquilamente gestionar más de 10.000 transacciones por segundo sin ningún tipo de problema algo que hace a este red algo pues realmente interesante para el inversor además también ya sabéis que últimamente estoy utilizando el bot de Frog para actualizarme para preguntar cositas acerca de lo que está ocurriendo y justamente hoy preguntaba ¿podrías hacerme una lista de los 10 puntos más importantes acerca de la blockchain de Monat? y pues me respondí a esto Monat utiliza un mecanismo de consenso llamado Dual Delegated Proof of Stake que combina elementos de DPOS y POS para lograr un alto rendimiento y una finalidad rápida en las transacciones manteniendo la descentralización que muchas veces cuando aceleramos el proceso de transacciones estamos sacrificando la descentralización y aquí pues la conservamos ¿vale? después también nos dicen que Monat cuenta con capacidades nativas de comunicación entre cadenas facilitando la interoperabilidad con otras blockchains y permitiendo la creación de aplicaciones pues multichain también nos comentan que Monat tiene un enfoque centrado en la privacidad con funciones opcionales de privacidad integradas para transacciones y contratos inteligentes en fin muchas cosas bastante guays que si queréis también un día si deseáis que os haga un vídeo acerca de Monat me lo dejáis en los comentarios y hacemos un deep dive de los buenos así que nada parad el vídeo si queréis ver los otros puntitos pero os quiero hablar de pues en qué he invertido yo dentro de este ecosistema de Monat y es que hay una empresa que se llama HydrogenLabs.xyz que se está centrando también en Monat y digo también pues básicamente porque no solo están haciendo un producto sino que están haciendo cuatro productos de forma paralela tenemos a Anzen Protocol que básicamente es un protocolo que se está construyendo por encima de GenLayer interesante es una narrativa que llama la atención porque todo el mundo está hablando de lo mismo después también tenemos aquí a Neptune Protocol que básicamente es la plataforma emisora de stablecoins en Eclipse no sé si conocéis este proyecto pero también es muy interesante y os animo a vosotros a que investiguéis un poquito sobre el tema y después también tenemos a Fluid Protocol que vendría a ser como un fork algo pues súper similar a lo que hace Neptune Protocol pero en este caso en Fuel dicho esto vayamos a hablar del protocolo que a mí pues particularmente me llama la atención ¿cuál es este proyecto? pues básicamente el de MagmaDao MagmaDao básicamente será el proveedor de Liquid Staking en Monat está en desarrollo pero ya sabéis que las plataformas que desarrollan pues los LSTs de cada una de las redes suelen ser bombazos fíjate JITO, fíjate pues Lido fíjate con cualquier proyecto que se ha posicionado en este sector y lo ha hecho bien acaban siendo proyectos súper capitalizados y súper potentes yo al invertir en Hydrogen Labs estoy teniendo pues allocation en estos cuatro proyectos pero a mí el que realmente me resulta más curioso más interesante con más potencial vaya es este de aquí así que realmente os recomiendo que os leáis los documentos para estar al tanto os recomiendo también que los sigáis en Twitter para estar pendiente de cómo van los avances a ver si sacan public sales a ver si hay alguna manera de entrar en respectivos eye drops en fin que estéis pendientes porque los proyectos que te he enseñado en el día de hoy son bastante bastante interesantes algunos de ellos se encuentran en etapas muy tempranas y siempre que estamos entrando en etapas tempranas aquí tenemos pues un riesgo beneficio mucho mayor para nosotros el beneficio es mucho más largo que el riesgo que estamos asumiendo dicho esto vamos cerrando ya por aquí el vídeo de hoy si te ha gustado deja tu me gusta ahí que tardas literalmente pues dos segundos y a mí me apoyas una barbaridad además ya sabes que también te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que YouTube te vaya avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo y te recuerdo que por aquí te voy a estar dejando un vídeo para que sigas aprendiendo sobre crypto, DeFi, eye drops y mucho más me despido soy Jordi del canal de Jordi in CryptoLand y si te parece nos vemos en el próximo vídeo adiós